Bueno, y para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.AR, vamos a charlar con el doctor Mario Armando Perichón, estoy refiriéndome al director del Cudayo. ¿Cómo le va? Doctor Andrés Batistela, lo saluda, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, este, bueno, siguiendo un poco el laburo que ustedes hacen, y que me resulta importantísimo, ¿no? Este, para esto que tiene que ver con la donación de órganos, este, para lo que tiene que ver con la donación de sangre, y leía una nota que decía que, por ejemplo, en logística y transporte el año pasado, o en este último tiempo, circularon algo así como medio millón de kilómetros, 500 mil kilómetros. Y en realidad, fueron 410 mil kilómetros que se hicieron en el 2022, por un equipo de choferes, que con los móviles se movieron por toda la provincia y por fuera de la provincia de Santa Fe, porque a veces tenemos que trasladar órganos fuera de nuestra provincia, que se procuran en nuestra provincia, pero que se trasplantan en otra provincia. El caso Córdoba, Buenos Aires, son los lugares que frecuentemente tenemos que llevar órganos que se procuran con donantes de la provincia, pero que los receptores, por una cuestión de compatibilidad, están en otras provincias. Es que es un esfuerzo enorme el que han hecho, porque, bueno, eso significa un esfuerzo del recurso humano, por un lado, y un esfuerzo económico también, porque tenemos que cargar nafta, bueno, toda una serie de cuestiones que los móviles requieren para estar en condiciones, porque no solamente trasladar un órgano, sino que a veces tenés que trasladar muestras biológicas, o tenés que trasladar pacientes, ¿no? Que van a distintos centros de trasplante, o que van a hacer los estudios pre-trasplante. La ley de trasplante de la provincia es clara, todo lo que sea pre-trasplante, trasplante y post-trasplante está a cargo del organismo de procuración, que en este caso es el CUDAI. Claro. ¿Cómo vienen trabajando ahora, porque veían los últimos días de algunas campañas para donación de sangre, bueno, ¿en qué se encuentran trabajando fuertemente en este momento, más allá del trabajo cotidiano? Nosotros hicimos un aprendizaje durante la pandemia, si algo no. Se me fue el audio, doctor. Ahora sí, ahora sí. ¿Me decía el aprendizaje en la pandemia? El aprendizaje en la pandemia nos dejó, por ejemplo, la posibilidad de generar estas colectas externas en lugares que no son asistenciales. Escuelas, sindicatos, distintas universidades que lo hemos hecho, porque eso nos permite estar más cerca de la gente y de alguna manera poder llevar la donación de sangre no a la posta fija de un hospital o de un sanatorio, sino a la comunidad. Y en eso venimos de hacer una en Rufino el día de ayer, mañana vamos a estar en Poblester, acá cerca de Rosario, y de alguna forma creo que es una manera de tener, por un lado, abastecida de sangre a todos los efectores públicos de la provincia, y por el otro lado también generar una corriente positiva con respecto a la donación de sangre, creando lo que nosotros creemos que hay que hacer permanentemente, que es el donante altruista, solidario, voluntario y habitual, que es ese donante solidario que cada tres o cuatro meses, independientemente de todo, se acerca a donar sangre. Nosotros tenemos hoy, en lo que va del año, tenemos una posta fija en la sede de gobierno, todos los martes o miércoles, para justamente hacer ese tipo de cuestiones. Claro, ¿quién puede donar? Porque por ahí, bueno, por ejemplo, yo fui operado de apendicitis hace unos cuatro meses, ¿puedo ser donante? ¿Cuáles son los requisitos? Primero decirte que estás bárbaro. Gracias, gracias. Segundo, ya no hay tantas limitaciones como había años atrás, hoy con que el individuo pese más de 50 kilos y sea mayor de edad, después viene una evaluación, en cada colecta viaja un médico del curario, que es el que va a evaluar previamente. Vos sabés que para donar sangre hay un formulario que el individuo, el donante llena de autoexclusión por alguna enfermedad, por alguna cuestión, y por el otro lado hay una evaluación médica de los médicos del curario para habilitar finalmente la donación. Y si no, independientemente de estas dos situaciones, hay un tercer filtro, que es cuando la unidad de sangre llega a los centros de biología de regionales de hemoterapia. Ahí, tanto en Rosario como en Santa Fe, tenemos dos plataformas de biología molecular y un equipo robotizado para ver, descartar todas las infecciones que pueda tener eventualmente el individuo que no sabía que no la pudimos detectar por el médico, la detectamos con estas plataformas para que entonces sea una sangre la que liberás segura para el paciente. Claro, y después cuando una persona, a mí me dijeron, por ejemplo, cuando me operaron, en el Cushel me operaron, por esto del apéndice, que tenía que llevar dos donantes. ¿Esto es así, doctor? Sí, eso es lo que se denomina reposición, que es para reponer al banco la que va a usar, que después la repone de esa manera. Pero en general nosotros ya sabemos, hay un sistema informático que interconecta todo del sector público con los CRH, con los centros regionales de hemoterapia, y ellos con ese sistema informático van sabiendo los requerimientos. Es verdad que en algún momento puede haber una urgencia que no fue contemplada en ese requerimiento y que por eso te pueden pedir la reposición que después nosotros le reponemos también al hospital. Claro, ¿están viendo buena recepción de este tipo de campañas? Esto que me dice por fuera de lo institucional o quizás como decían en la calle, en la sede de gobierno, ¿hay buena recepción de la gente, doctor? Nosotros decimos que todo esto confluye en un término que usamos, que es construir una sociedad donante, que seguramente es una sociedad mejor, porque estamos hablando de valores. Entonces, si vos ves que nosotros tenemos tres colectas por semana con 30 individuos que van a donar sangre efectivamente, y que tenemos hasta lo que va del mes, 25 donantes multiorgánicos de órganos, en lo que va del mes, en lo que va de los tres meses, bueno, creo que ese es el camino. La provincia de Andrafe terminó el año pasado con 20.9 donantes por millón de habitantes por año, cuando la media nacional fue de 16.2. Bueno, bien. Y ese 20.9 nos pone como provincia, en un ranking mundial, en un segundo eslabón de los países que tienen más de 20 donantes por millón de habitantes por año. Así que, creo que el sistema sanitario y la sociedad empiezan a tener un feedback, una relación mucho más fluida en cuanto a la donación de órganos y en cuanto a la donación de sangre. Me quedé pensando, porque me tiró una frase, construir una sociedad donante es construir una sociedad mejor. Me encantó. Si me permite, hasta lo pongo así de título para la Agencia de Andrafe. No, después puedo pasar a buscar el copyright. Claro, el derecho de autor le pagamos al doctor Perichón, pero me gustó, me gustó porque, bueno, es un poco hablar de usted lo dijo, de valores, de solidaridad, de pensar en el otro. Exactamente. Nosotros decimos que trabajamos para el otro. Más allá de que todos trabajamos para nuestro salario, pero también trabajamos para el otro. Cuando yo hablo de construir una sociedad donante, una sociedad mejor, yo siempre digo, ojalá pudieran muchos decisores políticos mirar al Cuday o al Incucay, porque todos hablamos de política de Estado, pero acá tenés una realidad, que se pueden construir políticas de Estado. Desde que yo estoy en esto, finales de décadas de 80, inclusive cuando fui presidente del Incucay, siempre crecimos, el sistema de procuración de la Argentina, siempre un 10, un 15% por año crece. Aún en pandemia tuvimos un crecimiento. Entonces eso habla claramente que pasaron gobernadores, presidentes, ministros de salud de las distintas provincias y siempre se pudo mantener una política de Estado. Ojalá construir una política de Estado para construir una sociedad donante, seguramente va a ser una sociedad mejor. Te lo perfeccioné. Ahí está. Doctor, como siempre, le agradecemos el contacto acá con la agencia de ERP y vamos a molestarnos seguramente pronto. Muchísimas gracias. No me molesta y un abrazo para vos, Andrés. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Chau.